Tío, mira, me pillo el Turing, no, el Infernus, tío, madre mía este Infernus como mola. Si es una mierda, chaval. No, no, lo vais a ver, voy a decir, madre mía, me he enamorado de poche, tío. Madre mía, me he enamorado, me he enamorado, pero que poco corre, ¿sabes? Estoy tan seguro de que voy a ganar, chaval. Bueno, cuando queréis, le dais. Bueno, va, yo también voy a apostar por mí, ala. Yo también no aposto por mí. En verdad no, pero bueno. Venga, yo aposto por Fargan. Sí, tío, es que no está, ¿no? Apostar todo por mí, que seguro ganáis. Es una apuesta segura. ¿Os mola mi coche o qué? ¿Os mola mi coche? No, tíos, imaginais si parece de un hotel o gitano. A ver, Dani, ¿tú sabes lo que es la bola de oro? ¿Qué va? Pues un barrio de gitanos, tío, de ahí sale ese coche. Mira, no he visto ni corre, mira, ni corre. Float. ¡Uy, me he chocado! Nada más, me he hecho como un cartel, tío. ¡Bien, Rubén! ¡Oh, chaval! ¡Hola, chaval! ¡La quema esto, cabrón! ¡No, tío, no me tiréis para allá, cabrón! Encima lo he hecho con ganas, ¿sabes? Eso te pasa por el cerdo. ¡Tú, Stratus, he pillado una puesta! ¡He pillado una rampa, tío! ¡Venga! ¡No, chaval! ¿Qué haces, Rubén y yo? ¿Y eso, tío? O sea... ¡No, me subió arriba! Las paredes no se comen, tío. Te veo un poco mal, Stratus, toma eso. Gracias, me has ayudado incluso, ¿eh? ¡No, me he quedado sin C4, tío! ¡Cucarachilla, tío! Me he quedado ahí como una tortuga boca abajo, tío. ¿Será boca arriba? Bueno, eso. Tú me has entendido. Normalmente está boca abajo, la tortuga. Claro. Esa tira es a la vida. Así de común, ¿sabes? Sí. ¡Peta, no peta! No sé qué clase de tortuga, pero a lo mejor la tortuga está muerta. ¡No, vieja! ¿No sois cabrón, eh? ¡He hecho la boca, tío! Puto de ni red, tío. He tratado de tener a tortuga muerta de mascota que se ha enterado, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Pensando que eso me ha enfocado. ¡Joder! ¡Dejad de... ¡Totra ganadas, tío! Tío Rubén, niña, cómo has explotado. Está pillando el Rubén, ¿eh? Pero no pucas limpio, cabrones. Yo no uso C4, hostia. Pero que esto es carrera GTA, tío. Y tampoco, yo uso granadas. Hostia, es verdad. Sí, es verdad. Sí que usa granadas, el cerdo. Es que no tengo C4, tío. ¡Me he cagado todo! ¡Me he cagado allá! Este coche es la hostia, tío. Lo he dicho al principio y se está cumpliendo. Pero si va a ser el último, ¿qué dice? ¿Qué dices? Empezando por atrás, ¿no? O sea, por delante. O sea, por... O da igual. Escúchame, ¿en serio, tío? ¿Qué mierda de carrera es esto, tío? Estoy cagando todas las paredes. Joder, y yo. Ahí bien. Venga, va. Uff. Aquí, aquí. Como me salga bien lo que acabo de hacer, tío. He tirado 27 granadas y no he matado a nadie, tío. ¿Cómo puedo chocarme con la pared y yendo recto, tío? O sea... Porque eres... O sea, es que eres lo más malo que hay en el mundo, chaval. Dani, si hace cuatro no ha llegado a flotar, ¿eh? O sea, menos mal que me he comido la pared y tal. Qué cerdos, chaval. O sea, chaval, te voy a remontar aquí tú. ¿Cuántas vueltas son a todo esto? ¿Una una? Eh, siete. Son siete. ¿Una solo? ¿Una solo? Es que es la cara de... No, es que vamos a remontar. Pero remontaré. Uy, madre mía, Dani. Ahí está cada vez más cerquita, ¿eh? Cada vez más cerquita. Y yo cada vez también más... ¡No, tío! El tronco, el tronco, mierda. ¡Ay, qué tronco, ¿eh? Madre mía, ¿cómo estás? ¡Ah, hijo de la gran chingada! Bien, bien, Dani, bien. Buena. Puta, tío, le has dado posición hasta la tuya. Ya lo puedo reventar igual que a mí. Venga, chaval. Empieza la remontada de Piqué. Sí, sí, sí. Sobre todo tú, ¿eh? Que ya no voy último, ¿eh, chaval? No, porque voy yo y te tengo a tiro. Pues eso. ¿Qué es esto? ¡Hostias, que me he ido recto! Muy bueno, ¿qué es esto? Es la sed. Es la sed de sangre. Claro, claro. Hola, ¿qué hay que entrar por la casa? ¿De fa? Hostia, hostia, que caigo perfecto. ¡Perfecto, tío! Madre mía, como si lo hiciera todos los días. ¡Equipante! No, mierda, ¿pa dónde, eh? ¿Para dónde, eh? ¡Joder! ¡Ah! Esta la tuve dice que hay que entrar por la casa y voy y me meto a la casa, tío. Madre mía, Rubén, que hay que entrar a la casa, tío. O sea, me parece que... No, es que me he metido a la anterior, tío. O sea... ¿Quién es el que va último? No sé. Eh... Yo... ¡Uh! ¡Uh! No, yo vi segundo. ¿Qué dices? ¿Me pone que voy segundo? A ver... Te cago en la... Ah, que va Rubén y yo. Ah, que va Rubén y yo el último. Ah, vale, vale. ¡Mierda! No, no, no. ¡Muerda! ¡No! ¡Me va a dar la vida al agua! ¡Dios! ¡Qué hijo de... Madre mía, tío! Eh... Vamos. Vamos, vamos. Que remunto aquí y todo. ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí. Que te lo digo detrás. El que llevo detrás es... Ah, no, es Flow, el que llevo detrás. Flow, por tu madre, venga a mi muerte. Si es que no llego a cogerlo, tío. Pero tío, cómo eres tan manco, de verdad. Mira, y me insulta el Zenutrio. Y eso que voy con el coche malo, eh. Bueno, aquí está la meta ya. Venga, aquí me despido. Pero es por eso, porque esta carrera no hace falta correr. Hay que ir frenando, tío. Por eso ganas. ¡Gastratus! Claro. ¡Fuera de correr! Quita, 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 quita. ¡Venga, chaval! ¡Eh, eh! ¡Toma! ¡Eh, tío, anda! A mí no me hagas eso, eh. ¡Venga, gane, hasta luego! Y me gana, tío. ¡He ganado, tío! ¡He ganado! ¿Has ganado? ¡He ganado, tío! Se ha quedado esperando para enfrentarme con los C4 y ha perdido. ¡Ah, qué bichón, tío! ¡Has venido muy rápido, tío! ¡Claro, hombre! Chaval, estamos aquí en A TODO GAS, ¿eh? Aquí está, y te gané. Stratus y yo estábamos en modo A TODO GAS, ¿eh? Ya ves, ¿eh? Tío, pero dale, le estoy pillando el cuchillo a los C4, ¿eh? Oye, oye, ¿cuánto habéis apostado que me voy a forrar? ¡Hijo de puta! ¡Eh, bueno! ¡Nos callamos!